Sí, ciertamente los trabajos de rehabilitación, de limpieza y de mantenimiento que se están dando en los tramos que va a recorrer el Papa en su visita a Juárez. Hemos visto una actividad muy intensa de servicios públicos, de obras públicas, de limpia, de alumbrado para rehabilitar y tener en buenas condiciones esas realidades. Ese trabajo lo está haciendo el municipio sin ningún ingreso extra del que ya está presupuestado. Ese servicio de mantenimiento y de la buena presentación de las realidades es el que el municipio tiene la obligación de prestar a toda la ciudad durante todo el año. Y que no debemos esperar que venga una personalidad como en el caso del Papa o cuando viene el Presidente de la República, el trayecto que va a recorrer el Presidente es arreglado, es limpiado, es preparado de baches. Es el trabajo normal del municipio que debe de prestar en forma ordinaria a toda la ciudad. Pagamos impuestos, esos impuestos traducen servicios del municipio. ¿Por qué el municipio no otorga estos servicios de mantenimiento, de limpieza, de bacheo, en forma rutinaria a toda la ciudad? Pues porque no hay un interés en dar un servicio a la comunidad. Hacen lo menos que pueden y cuando les da la gana hacerlo. Y no en forma rutinaria, en una programada, ordenada, como lo están haciendo ahorita en la ruta de llevar el trayecto de la visita del Papa. Gracias.